Estoy creyendo a una rubia y a una morena también Yo hay otro cual decidirme, las dos me quieren muy bien Con un lucero me vi Estoy creyendo a una rubia y a una morena también Un lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Entre tanta estrella, ninguna supe aplicar Con un lucero del cielo mejor se puso a brindar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? ¡Gracias! 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 Un lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!